Ahí está manejando el rostro de Sonido Cremas, Oscar Sánchez. Yo ahora veo que ella se está haciendo la vístima, 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 vístima. Yo ahora veo que ella se está haciendo la vístima. Mira, trajo su bebé. Sí, güey, es el pedo. ¿Por qué salió muy güerito, güey? Como que ahí hay gato encerrado, güey. Mira, hasta tiene ojos azules, güey. Tiene ojos azules, güey. Está quisecito por su carita porque... A mí no me viene, te traigo un morrillo y no se pasen de ver, güey. Dale como el del video. Tu bebé no sabe nadar, güey. No, chiquito, güey. ¿Qué te llamas? ¿Qué es Griffin? Se llama Griffincito. No, está bien tomatón el perro. Está bien gringo también. ¡Ay, pero qué idiota! ¿Y le das pecho, güey? ¿Eh? ¿Le das pecho, güey? Dale pecho, güey. ¿Ya estás grabando? Hoy nos toca el chofer huevo. ¿Qué puede decir? Pues nada, amigo. Que me digas una... Una completa... Mentira. Mentira lo que estamos viviendo. Ella se está haciendo la vístima. 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 Yo ahora veo que ella se está haciendo la vístima. El pello. A mí no le ganas. El copiloto. Le hace con toda la banda hoy. Coche de cremazos. Rumbazos. ¿Cómo se dirá esto? No sé, güey. ¿Cómo le dice? Es que no sale si no lo inventas. Un barco arrumbitazo. Andese. 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 Víste de Andese. Andese. Música. Música. tv para que vean que no es fácil y lo voy a sacar ven al baile porque de venirse como ponemos la mano no pues tú dime mira así no mejor así carnal no 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 mira mejor así porque si no se van a enojar pero esta que pedo yo la pateo tú la pateas y ojalá a ver dale carnal uy a ver aquí las te quitas oh ya se fue dale carnal ciudad cumbia tv suscríbete y dale like